Operación de la Policía Nacional con la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia y la Aduana de Finlandia. Golpe policial a los Hell Angels por su presunta implicación en el tráfico ilícito de sustancias anabolizantes y dopantes. Detenidas nueve personas, dos en España y siete en Finlandia, entre ellas el secretario del capítulo que la banda motora tiene en la Costa del Sol. Los arrestados enviaban las sustancias desde España a Finlandia en botellas que simulaban contener aceite de oliva y que realmente portaban dromostanolona, testosterona, trembolonona, bolderona y nandrona. Conjuntamente en ambos países se han llevado a cabo 11 registros, entre ellos la sede ubicada en Málaga de los Ágenes del Infierno, Costa del Sol. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia y la Aduana de Finlandia, han detenido a nueve personas, dos en España y siete en el país nórdico por su presunta implicación en el tráfico ilícito de sustancias anabolizantes y dopantes. Los arrestados forman parte de los Ángeles del Infierno y, entre ellos, se encuentra el secretario del capítulo que la banda motora tiene en la Costa del Sol. Han sido intervenidas 25 botellas que simulaban contener aceite de oliva pero que, realmente, contenían diversas sustancias anabolizantes como dromostanolona, testosterona, trembolona, boldenona y nandrona. Envíos de sustancias a través de una empresa de paquetería. La operación se inició cuando los agentes españoles y faensas comenzaron a investigar a varios miembros de la banda motera Ángeles del Infierno por su presunta implicación en el tráfico ilícito a escala internacional de sustancias anabolizantes y dopantes. Durante el desarrollo de la investigación, los policías detectaron varias reuniones en la sede del Club Motero, ubicado en Málaga, a la que asistían miembros investigados por los dos países. Posteriormente se pudo comprobar que realizaban envíos de sustancias anabolizantes a través de una empresa de paquetería postal desde España con destino a la ciudad de Tampere, Finlandia. Finalmente, y con toda esta información, los investigadores pudieron intervenir los envíos y localizaron 25 botellas que simulaban contener aceite de oliva, con un etiquetado falso que había elaborado la propia organización criminal. En el interior, en lugar de aceite, contenían importantes cantidades de sustancias anabolizantes tales como testosterona, nandrolona, trembolona y otras. Por todo ello, a principios del presente mes se llevaron a cabo 11 entradas y registros en diferentes puntos de Finlandia y España. En nuestro país se realizaron tres registros en Málaga en los que se incautaron diversas sustancias estupefacientes además de varias armas, dispositivos electrónicos, documentación, 5.770 euros en efectivo, dos motocicletas, un móvil y otros efectos. Por su parte las autoridades finesas llevaron a cabo los registros restantes en los que se intervino un laboratorio donde se elaboraban sustancias dopantes, cerca de 10.000 euros en efectivo, una pistola, 100 esquejes de marihuana y pequeñas cantidades de otras sustancias estupefacientes. Como resultado del operativo nueve personas han sido arrestadas, dos de ellas en Málaga y las siete restantes en Finlandia. Gelsheim-Chelsemmece. Los Ángeles del Infierno Gelsheim-Chelsemmece es la banda motera, de las autodenominadas como fuera de la ley, más extensa y con más ramificaciones internacionales. Cuenta con más de 400 capítulos en todo el mundo en algunos de los cuales se ha llegado a ilegalizar por ser considerada una organización criminal, localizando 18 de ellos en nuestro país.